Y es que mire usted, con niveles por encima del 80% de su capacidad, así es como luce este hermosísimo lago. Esto es por la cara del periodo vacacional, vamos a ver. Ya son vacaciones y se siente. Turistas locales, nacionales e internacionales son atraídos por el lago más grande de México, el de Chapala, que este año presenta niveles por encima del 80% de su capacidad, lo que genera interés entre los paseantes. Andamos disfrutando de aquí el malecón, ya que está muy bonito. ¿Qué tal te parece el pueblito? Excelente, la verdad, el clima, todo, muchacha, de todo, muy bien. De todo, sabroso. Sabroso. Muy hermoso, muy tranquilo, con un clima muy agradable y pues con mucha cultura también. ¿Vas a estar aquí algunos días? No, solamente hoy y ya nos vamos mañana, pero es muy bonito. Pues lo que yo veo que está bien bonito aquí y me han contado mucho de la historia, que parece que el agua se estaba secando en un tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios empezó a llenarse de vuelta, ¿verdad? En la misma ribera de Chapala se localizan Ajijic y Jocotepec, otros dos municipios al pie del lago que son visitados por los turistas durante los periodos vacacionales. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca.